Yo quisiera ser el pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser el pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Y arriba el salatorio Pavo lloraba, lloraba noche y día Porque quería tu amigo Y el pavo no la quería Yo te quiero, tú me quieres, tú eres mía Ven pavita hermosa, mira qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, tú eres mía Ven pavita hermosa, mira qué alegría Y échale compadre Vamos, 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 se bailando y disfrutando Bailando y disfrutando, dice Mira más, estátame Échale compito Yo quisiera ser el pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser el pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una palma lloraba, que lloraba, no tenía Porque creía otro rico y el pavo la quería Yo te quiero, tú me quieres, tú eres mía Ven papita hermosa, mira qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, tú eres mía Ven papita hermosa, mira qué alegría Una palma lloraba, lloraba noche y día Porque creía el pavo y el pavo no la quería Y ya acabó Y es el error Sale por ahí cada uno como vinito variante O sea la raza que ya se encuentra bailando y desatando Sale pues, también me llegan por aquí los saluditos Y échale a Chápalo El burro le dice al, la llego a condenada Está muy grandota, para que sea mi amada El burro le dice al, la llego a condenada Está muy grandota, para que sea mi amada Pero vas a ver, yo voy a crecer Unas imáquitas, vamos a tener Pero vas a ver, vamos a crecer Unas imáquitas, vamos a tener Yo tengo un burrito, no tiene compañera La que lo acompaña, es una preciosa llevan Yo tengo un burrito, no tiene compañera La que lo acompaña, es una preciosa llevan El burro le dice al, la llego a condenada Está muy grandota, para que sea mi amada El burro le dice al, la llego a condenada Está muy grandota, para que sea mi amada Pero vas a ver, y échale a Chápalo Y échale a Chápalo Unas imáquitas, vamos a tener Pero vas a ver, y échale a Chápalo Unas imáquitas, vamos a tener Unas imáquitas, vamos a tener Declados mágicos Allá para el copo del paraje, venga nomás Eso, báilete primo, báilete, báilete, báilete Báilete, báilete Báilete, báilete Eso, cierro, cierro Ey, 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 ¡todo! Ah, viene nomás que puedes, que es cansado, dice Así se baila, así se baila allá del paraja, venga, ¿no? Ta bien, aquí se baila en Saladonia primo, así es que Vamos, vamos adelante, pero ahí con la música, compadre